Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Vamos a hacer unas manifestaciones un poquito distintas. El vídeo va a durar 6-7 minutos como mucho. Os lo voy a dejar grabado para que podáis repetirlas. Yo con este vídeo, unas cuantas ya que somos, ya una ya le ha salido unas cuantas de sus manifestaciones. Manifestaciones manifestó un empleo que cobrara más de 1.500 euros, ya le ha salido su empleo de encargada. Cobra 1.800 euros y varias manifestaciones más. Estas manifestaciones son para la abundancia. Yo lo voy a decir, las afirmaciones que nosotras hacemos, hemos cogido varias de técnicas de joponopono, afirmaciones, ley de asunción. Lo podéis poner cada mañana. Nosotros lo hacemos cada mañana. Yo lo hago en mi canal de TikTok. Hago un pequeño live y ahí nos juntamos unos cuantos y lo hacemos en directo. Yo voy a hacer aquí y vosotros luego podéis repetirlo en casa, coger las que más os suenen con vosotros. Hacedlo como queráis. Voy a empezar, yo voy a lo mío y luego vosotros me decís si os funciona. Sobre todo, hacedlo tranquilos. Yo soy una bestia de la manifestación. Yo soy exitosa. Exitoso. Yo soy una mujer amada. Yo soy abundante. Yo soy un ser de luz. Soy mi proyecto más importante. Me merezco todo lo que quiero. Yo soy una persona abundante. Todo lo que deseo, me desea. Atraigo a mi vida todas las personas, oportunidades y herramientas necesarias para hacer realidad mis sueños. Yo soy éxito, soy fortuna, soy alegría. Yo soy éxito, soy fortuna, soy alegría. Esto se repite diez veces por la mañana y diez veces por la noche. Yo es para no haceroslo muy pesado. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Dinero gastado, dinero gastado, dinero entregado, dinero pagado, regresa aquí y ahora a mis manos multiplicado. Soy merecedora de todo lo que deseo, lo que Dios hizo por otros, lo hace ahora por mí y en mayor medida. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Soy lo que soy. Todo opera a mi favor. Yo soy luz. La pregunta al universo. Universo, ¿quién me quiere regalar dinero en el día de hoy? Muéstrame. Con la mano en el corazón, aquí. Yo soy un imán para el dinero. Soy un imán para la riqueza. Las riquezas del universo bajan a mis manos y son para mi uso y nada ni nadie puede detenerlo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y aquí nos sumamos al decreto de Coniméndez. Yo soy la fuente de la riqueza que se expande en mi mundo interior y en mi mundo exterior. Soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero. Y por ello me permito agradecer la gran riqueza de lo que estoy disfrutando en abundancia. Gracias, gracias, gracias. El dinero viene a mí en abundancia. El dinero viene a mí en abundancia. El dinero viene a mí en abundancia. Gracias, gracias, gracias. Una afirmación muy poderosa. Soy potencialmente divina y perfecta. Hoy amanecí más atractiva y bonita para todos. Tengo mucho más de lo que quiero y necesito. Yo puedo hacerlo. Yo soy ganadora. Dios está conmigo. Yo soy fuerte. Yo soy feliz. Yo soy imparable. Yo soy saludable. Algo maravilloso me va a ocurrir hoy. Amén. Gracias, 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 gracias. Gracias, universo, por mostrarme que esta situación ya se resolvió. Gracias, gracias, gracias. Nadie es como yo y ese es mi gran poder. Gracias, universo, por concederme eso que tanto deseaba. Ahora es yo y aquí pronunciáis vuestro nombre. Activo la prosperidad, abundancia y dinero en armonía perfecta con Dios y los ángeles del universo. Los milagros nunca cesan en mi vida. Mi vida está llena de abundancia, prosperidad y mucho dinero. Ahora vamos a usar una técnica de Ho'oponopono, Ho'oponopono, como lo queráis llamar, y lo vamos a repetir tres veces. Dinero es lo que me sobra, dinero es lo que me sobra, dinero es lo que me sobra. Tarro de miel, tarro de miel, tarro de miel. Nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz. Crecer y multiplicar, crecer y multiplicar, crecer y multiplicar. Cofre de dinero, cofre de dinero, cofre de dinero. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Ahora vamos con otra pregunta al universo. Universo, muéstrame cuántos nuevos flujos de ingresos económicos puedo crear hoy. Gracias, gracias, gracias. Universo, muéstrame claramente qué elegir hoy para acelerar el aumento de mis ingresos con total facilidad, gozo y gloria. Gracias, gracias, gracias. Yo soy, yo puedo, yo lo haré. Y ahora vamos a hacer un decreto de Ho'oponopono para yo soy millonaria, con el yo soy, el yo soy. Vamos a utilizar la técnica de Ho'oponopono. Sabéis que hay frases que vamos a repetir por tres. Y aquí finalizamos. Esto nosotros lo hacemos cada día, cada mañana. Con el poder de la divina presencia de Dios. En mi yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy. Decreto, declaro y afirmo que tengo abundancia material y ilimitada. Tarro de miel, tarro de miel, tarro de miel. Me llega dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Mis ingresos son constantes y crecientes. Ibizco amarillo, ibizco amarillo, ibizco amarillo. He sanado mis deudas, goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar. E incluso estoy ahorrando e invirtiendo. Crecer y multiplicar, crecer y multiplicar, crecer y multiplicar. Mis manifestaciones son infalibles. Aires de fe, aires de fe, aires de fe. Que he hecho las paces con el dinero. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Y ahora es un elemento abundante en mi vida. Nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz. Yo soy la primera millonaria en mi familia. Yo soy el primer millonario en mi familia. Yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Esto es nuestra rutina en manifestaciones a la abundancia. La podéis probar unos días a ver que tal os va. Porque a nosotras nos está funcionando. Muchísimas gracias a todos.